Racing acaba de ganar el Clásico de Avellaneda. El equipo de Costas tuvo un partido formidable y venció a Independiente por 1-0 a domicilio. Hoy se acaba de confirmar que Racing es candidato a todo. El partido comenzó con un Independiente un poco más decidido que la Academia y los primeros 10 minutos fueron de dominio total del rojo. Parecía que Independiente se le venía rápidamente. La Academia comenzó a mejorar y tuvo 10 minutos también de dominio total para redondear en los primeros 20, 10 para cada uno. A partir de ahí, el partido tuvo un giro rotundo. Se transformó en un verdadero partidazo, algo que no es muy habitual para hacer un Clásico. Era un partido fenomenal, principalmente para el espectador neutral, por supuesto, que generó que haya muchas situaciones para ambos lados. Racing tuvo las suyas, Independiente las suyas, pero por lo menos al principio nadie las aprovechaba. Con el correr de los minutos, se notó que Independiente le comenzó a pesar la localía y que no se enojen conmigo los hinchas Independiente, porque se veía el nerviosismo en algunos jugadores del rojo. Nerviosismo que se veía explicado en que apenas la tenían, la soltaban, en cómo fueron desapareciendo algunos. Es el caso, por ejemplo, de Lula, que hizo un primer tiempo formidable y en el segundo no existió, tal punto de que lo sacaron. Y que a medida que iban pasando los minutos, el rojo seguía desperdiciando situaciones y Racing se iba sentando. Y en esta tendencia llega el gol, una mala jugada Independiente, sale Racing, Juanfer con una jerarquía absoluta, le mete la pelota de tres dedos a Zucculini, que se puso la camiseta de Juanfer para asistir de una manera formidable a Maravilla Martínez. Y el delantero de la Academia, que es sin duda el mejor nueve del fútbol argentino, no falla. Gamm vetió al arquero Rey, la empujó y convirtió. El linear levantó la bandera al instante. Se notaba que no había sido upside en el primer golpe de vista. En la primera repetición ya se confirmó. El Vard demoró un poco más en analizarlo, pero terminó convalidando un gol para Racing que no sé si merecía tanto ganar, pero que estaba algo mejor que Independiente. El problema fue lo que pasó para el rojo después del gol, porque ni siquiera tuvo la reacción para ir a empujar, pero tampoco mantuvo la calma. ¿Cómo que generó esto? Un equipo nervioso que no podía pasar la mitad de la cancha por momentos. La defensa no la podía reventar. Se dían en muchísimas oportunidades a los hombres de Racing, que no estuvo fino, no entró bien Solari, por ejemplo, y solo ahí se explica que el partido ya terminaba 1-0, porque daba para más. Un Independiente que tuvo muy pocas situaciones, hubo sobre el final una polémica que pedía Manu Ábalos, para mí no hay nada, para mí le pega acá, entonces más pecho que más, no era para penal. Lo que derivó en lo que vimos. Una victoria de Racing por 1-0 y le ganó sin sufrir a Independiente. Un partido que no parecía un clásico porque se jugó bastante libre, más allá del nerviosismo que estuvo Independiente, se paró poco y que abrió la fecha de los clásicos de una manera formidable. Ahora el postpartido, un Independiente por un lado que llegaba como puntero, que venía confiado, tan solo le habían convertido un gol en contra, que jugaba de local, y un Racing que si bien venía de perder 2-0 con Godoy Cruz, llegaba muy bien también, porque había sido un pequeño tropezón después de haber goleado Neubels, haber goleado San Lorenzo. Entonces las cosas estaban bien en la Academia, pero también estaban bien en Independiente. El postpartido de esto me parece que se deriva en un Independiente que va a tener que empezar a volver a analizar cómo va a ser su realidad, dónde está parado, está parado como puntero, está bien por los rivales que tuvo, para qué está este Independiente de Tevez, y un Racing que ya se pone en la pechera de candidato. Porque si somos honestos, sacando el primer partido con Unión, Racing empató con un estudiante que casi le gana la última, más allá de que fue inferior, que viene muy bien, y con un Godoy Cruz que termina perdiendo 2-0, pero porque no estuvo fino, porque si hubiera ganado Racing tampoco hubiera sido una locura. La conclusión de este clásico es, Racing es candidato a todo e Independiente tendrá que analizar dónde está parado. Suscribite a mi canal para más contenido. Gracias. 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 Gracias.